Bien, perfecto, ya son 10 y 38, 11 y 38, 11 y 35 de la mañana, 11 y 35. Bueno, estamos bien, 11 y 35, mire, esta aceita, ¿a qué temperatura está? 170. O debería estar. 170 lo tengo. Súbamelo, vamos a trabajar. Miren, algo importante, hamburguesas de pollo. Yo les digo lo siguiente, para hacer las hamburguesas de pollo, vamos a hacer dos cositas. 194. 194, perdóname, papá. Escúchenme, les voy a, a ver, organicémonos, vamos a acompañar, vamos a acompañar nuestro plato de hoy con papas fritas, la hamburguesa, lo tradicional. Excelente. Chicos, vos decís, Ariel, tenés a 190 grados. Sí, este aceite apenas llegó el dedo, dije, ¿cómo quema? Mal. No resisto, lo tengo que sacar y me tengo que sacar el aceite. Está arriba de los 185 grados, para arriba. Entonces, básicamente, vos decís, ¿pero tan alta la temperatura para hacer esas papas que no eran tan chiquitas? Empecé el programa y vos me viste que tenía aceite que no hacía burbujas con las papas adentro. Sí, las papas, si querés que queden crocantes y muy tiernitas por dentro, lo que haces es, primero aceite 140, 150 grados, es muy bajito para freír. Bueno, ponés las papas adentro hasta que se cocinan. Una vez que están las papas cocidas, las tenés acá, es lo que en los restaurantes se llama marcar papas muchas veces, están precocidas. Si te dan esta papa así grasosa, se la devolvés en el restaurante. Claro. Decís, esto no va, no sirve. Bueno, es la técnica original para hacer buenas papas fritas. Las papas, primero se cocinan, quedan tiernitas y lo único que busco cuando me las piden en la mesa es hacer papas redoradas, recrocantes por afuera. Pero adentro, como ya estuvieron cocidas, están súper blanditas. Bueno. ¿De acuerdo? Bien. ¿Las ves? Mirá cómo van quedando. Cocinémoslas en tantas, chinos. Todavía les falta un poquito, pero cuídamelas un poco. Bueno, hamburguesas de pozo. Las hamburguesas de pozo yo las hago así. Agarro, agarro un pozo. Para que rinda, vos podés agarrar, no le voy a poner desde ya que la piel, ¿sí? Pero lo que sí les quería contar era, saco las supremas. En las hamburguesas de pozo está bueno que te guste la suprema, pero ¿querés que queden ricas? Yo les cuento algo. Muchas hamburguesas tienen diferentes opciones para hacerse. Este pollo vamos a sacarlo. Las diferentes opciones para hacer pollo hamburguesas es que es carne. La carne de muchas de las hamburguesas que ustedes compran, si te fijás y la desarmás, más que nada las marcas muy, muy conocidas, son hamburguesas muy finitas. Son hamburguesas finitas que son de carne pura, carne que muchas veces, carnes que muchas veces no tienen grasa y cómo se hace para que no sean secas. Las hamburguesas son muy finitas, entonces se le pone aderezo al pan, el pan es húmedo, tiene vegetales y demás para que vos cuando la pruebes no quede seca. Si las hamburguesas son más altas, más grandes, para que no queden secas, la única manera que ahí, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Les ponen grasa. ¿Sí? Tienen grasa. Entonces, yo lo que hago acá en mis hamburguesas de pollo es algo simple. En vez de hacer el pollo, ponerles grasa, utilizo para las hamburguesas de pollo, y que me queden muy ricas, el pollo entero. La parte que tiene grasa y la que no. No, ojo, le saco la piel, saco los manchones de grasa, pero ¿esto qué es? Esto es pata y muslo que tiene más grasa que la Suprema. Esta pata y muslo la utilizo junto con la Suprema para hacer la carne para las hamburguesas. Bien. ¿Se entendió eso? Buen dato, sí. Bueno, entonces, pollo entero para hamburguesas. Podés hacerlo en una picadora de carne, es esto, mirá. Este es un accesorio que trae esta marca, si no, en una procesadora también se hace. Vamos mezclando carne de Suprema, carne de pata. Voy presionando, voy colocando, carne de Suprema, carne de pata. Fíjate. ¡Qué bueno eso! Esto es el accesorio picador, ¿sí? Pero acordate que hay carnicerías, granjas que te pican la carne por vos. Así que no hay ningún drama, no hay que tener ni esto, ni la procesadora también funciona. Ningún problema. Recuerden, por favor, que picar carne tiene sus riesgos si lo haces mal. Si lo haces mal, esto vale la pena decirlo. Disculpen que quiero cocinar. Y los riesgos cuando picas carne, imagínense esto. Es una idea, pero para que tomen conciencia. En un corte de carne, si yo tengo un pelleto, un peseto, una colita de cuadril, la carne por afuera está contaminada con bacterias, porque las bacterias están, en este momento estoy hablando, estoy mandando bacterias hacia adelante. Toco, el guante este tiene bacterias, aunque esté limpio. La mesada tiene bacterias y la tabla también. Si yo pongo una carne, las bacterias están afuera. Cuando las cocino, esas bacterias rápidamente mueren. Ahora, ¿qué pasa si agarro la carne y la pico? ¿Dónde están las bacterias? En todos lados. La piqué, todo lo que más bacterias tenía, que es el exterior, fue a parar al centro. No hay ningún problema en picar carne, en comer hamburguesa, siempre y cuando esté, primero bien mantenida, con muy buen frío y después bien cocida. ¿Se entendió? El tema en las picas, picar carne pasa por ahí, simplemente eso. Distribuir todas las bacterias que tenía por todos lados. Si la cocino mal después la carne y tengo la mala suerte de tener de las bacterias malas mucha cantidad, es donde vienen los problemas. Era como un dato. Bueno. Buen dato. Carne picada. Carne picada, esta es de pata y muslo, carne picada de suprema. Mezclo las dos. Yo hago así. Por ejemplo, tengo un kilo de carne. Yo le pongo 15 gramos de sal. No ando que si es más sal, menos sal. Antes le ponía hasta 20. Tengo sal. Aparte de sal, les van a poner pimienta, 50 gramos son, ¿no? De salvado. Y 50, esto es salvado o avena. Yo elegí hoy salvado, es para darles humedad. ¿Sí? Nuez moscada y mezclo. Pimienta, dos gramos. Este es mi condimento. Pozo, nuez moscada, pimienta y sal. El salvado se lo agregué aquí a la carne picada de pozo. Utilicé suprema pata y muslo. Todo el pozo está picado acá sin la piel. ¿De acuerdo? Bien. Ahora mezclo. Voy a hacer la... Hoy me inspiro en alguna marca de hamburguesas, de estas que... Los negocios donde van a comer, que... Las hace las hamburguesas por afuera muy crocantes, que las mete, las empana, hace como milanesas. ¿Sí? Las de pozo así que les digo que quedan muy ricas. ¿Vieron que amasé? Mira, logré... Los fui amasando. Amasando, estos golpecitos hacen que la carne se pegue entre sí, que el salvado que le agregué quede mezclado dentro de la hamburguesa, que la sal actúe y quede distribuida, la nuez moscada y la pimienta. La idea es golpear más o menos hasta poder dominar un bozo, como si fuera una masa. ¿Se ve? Bien. Para hacer las hamburguesas hago esto. Yo tengo dos opciones. Una, una es agarrar, agarrar, pesarlas. Las hamburguesas de hoy van a pesar 90 o 80. 90 gramos de carne. 90 gramos de carne de hamburguesas. Pongo acá, una es aplastarlas y punto. La otra es tener una maquinita, que es esto. Miren, esto es un molde que tiene un pisón, ¿ven? Si no tenés, las aplastás a mano con la tapa del frasco de mayonesa. La pones adentro, le das forma presionando. ¿Sí? Ahora, si tenés que hacer mucho, se ve. También la copa al vaso de whisky. ¿Cómo siempre con el whisky está Rinaldi, eh? ¡Epa, viejo! Está insistiendo mucho. Miren, hamburguesa de pollo, grandecita, anchita, más finita. La graduás vos con el peso, ¿sí? Si quieren hacerlas chiquitas, pueden tomar esta opción. Agarrar un poquito de carne, de pollo. Estas chiquitas son de 20 gramos aproximadamente, ¿sí? Para hacerlas para los chicos. ¿Se acuerdan que les dije un papel? ¿Dónde estamos? 20 gramos, un molde, un cortantecito, algo para presionar. Presionás. Esto de la presión está bueno para darle la forma. Tirás para arriba, sacás el pizón y tenés una hamburguesita chiquita. Divina. ¿Eh? No hay ningún problema. Como dato, para poder armar bien las hamburguesas de pollo, conviene hacerlas y llevarlas a la heladera. Que se enfríen bien, bien, bien. ¿Sí? Que se enfríen bien. Bueno, hamburguesas del día vamos a hacer así. Voy a agarrar. Acá hay dos opciones. Ponen harina con agua o huevo. Harina y agua como un engrudo líquido o huevo. Si pones harina y agua, quedan súper crocantes también. Las hamburguesas que enfrías bien, casi congeladas, para trabajarlas, hasta las podés guardar en el freezer. Cuando querés usarlas, podés hacer esto. Podemos ponerles un poquito de harina antes. ¿Sí? Si no, huevo directamente. Si no, se pasan por harina primero. Y acá lo que se hace es... ¿Ven? Estos son copos de maíz. Sí. Y esto es pan rallado. En realidad se llama panko. ¿Qué es panko? Es un pan rallado de origen japonés. Es como el pan sin la corteza y en vez de rallado fino, rallado como en forma de agujitas, espiritas. ¿Sí? Es muy seco y queda muy crocante. Si no, lo haces con la miga de pan lactal, sin ningún problema, o la flautita que le sacás la corteza. Yo acá, para que haya crocantes, es que mezcle panko y copos de maíz sin azúcar. ¿Pueden hacer esto directamente con pan rallado? Sí, más vale. Lo hacen con pan rallado y chau. Pasan las hamburguesas. ¿Las ves acá? Perfectas. Crocantes, ¿no? Estas quedan muy crocantes. Y acá están listas. Hamburguesas de pollo crocantes. ¿Puedo hacer las hamburguesas de pollo directamente a la plancha sin pasarlas por el pan, sin pasarlas por el huevo, sin nada? Sí, más vale que sí. Hoy estamos haciendo unas que queden bien tiernas. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Hamburguesas. Estas se cocinan en aceite. Si les pones pan al aceite, si no les pones pan a la plancha, ningún problema. De un lado y del otro. Bien. Bien. Si fueran chiquitas es lo mismo, ¿eh? De un lado y del otro. Hamburguesitas sin problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahí vamos. El pan de hamburguesas. Tenemos hamburguesas que estamos cocinando acá, papas fritas, mirá, bien doradas que van quedando así. Cuando salen, cuando salen, cuando salen, se prueban, por lo visto. Se prueban. Gracias. Pero aparte de probarlas, digo, sí pueden. Mirá. ¿Qué? Sal y tres. Bien. Una huiedad. Un poquito de sal para que queden buenas, bueno. Mirá, voy a hacer esto hoy. Cambio la cosa, cambio la apuesta. Uh, chino. Chino, ¿qué hora es? Estoy enojado. Hola, no me tiene. ¿Qué hora es? Cuatro de diez. Bien. Mirá, esto es muy rápido. Su turno ha terminado. Harina. Azúcar. Bastante. Sal. Buen pan de hamburguesa. Levadura. No cerca de la sal, así no hay problema con que le pase algo. Agua. Sí, cerro. El agua está fría. ¿Qué? No se agujerió, es una visión de ustedes en su casa. Muy bien. Es simplemente. Efectos especiales. Es simplemente. Bueno, ¿en qué problema hay? Resta. La idea, primera idea es unir todos los ingredientes de la masa. Acá hay levadura que va, es la que va a fermentar. Este es el pan de hamburguesa, tipo pan de Viena. ¿Sí? Qué rico. Ahí está. Qué importante es el pan, ¿no? Por ejemplo, en un pancho. Un mal pan, chao. Decís que es una porquería. Sí. En la hamburguesa es lo mismo, ¿eh? Hay algunos secretitos. Yo ahora les voy a decir, primero hago la masa. ¿Vieron que casi está unida? Es una masa que no debería quedar seca. Tiene que ser bastante húmeda. Le pongo manteca. Ah, 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 ah. Pero se la pongo en este momento, no al principio. En este momento rompo toda la masa, sí. Bueno. Y ya sabés que lo que pasa es que si va bien la cosa, se volvería a unir. Ok. Mira. Ahí. Sí. Se volvió a unir. Bueno, se volvería, dije. No dije que se va a unir. Se volvió. Pero ahí ya está unido. Sí, ya está. Ahí está el mini chino que viene a hacer orden. Me mira con cara larga. No me miréis con esa carita chino porque hablo de ella. Ahí. Mira. ¿Ves que se logra despegar toda? Perfecto. Esta mesa hable las cosas que hacemos acá, Rinaldi. Sí, de todo. Preparamos el programa. Bien, Rinaldi. Vos me pasás los chimentos de la pared. Eso. Me contás la receta. Liberás endorfinas mientras. Entre otras cosas. Zully. No, dices que piensa en Claudio cada vez que lo golpeas. Con el producto ejecutivo. Cuidado. Qué lejue está. Eh, me gustó, mire. Bueno, ese no. Ese es perfecto. Bueno, mientras que nos divertimos, lengüe tú. Eso. ¿Cómo se llamaba Calu lo que le conté hoy de mi amigo Gabo? Contalo. Contalo. No me acuerdo la palabra. Le mando un beso a Gabo. Gabo, querido. Eh, que está allá en Villa Fofota. Le mando un gran beso. Fofota. Sí, en Villa Fofota. Él nació allá. Cierto. Le mando un saludo a toda la gente de Villa Fofota. De Villa Fofota. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Harina. Masa terminada, perdón. La tapan. Déjenme contarles un datito. ¿Vieron? Esta masa se fermenta. Bueno, el tiempo depende de la temperatura, pero a partir de una hora. Ah, ah, ah. ¿Sí? Lo que vos podés hacer es separar pancitos. Y esto es, mirá, un papel. Vení, mirá esto. ¿Ves el papel? No tengo molde. Y quiero que mis panes queden iguales. Lo más fácil es esto. Agarro papel aluminio. Fíjate. Lo doblo y hago como una banda de papel aluminio. Y acá agarro un vaso, el de whisky de Rinaldi. Está muy usado ese. Lo pongo acá. Esto es un caño de agua, un pedacito de caño sanitario. Uno, el papel y doblo. Ahí. Mirá. Y entonces tengo mi aro para que el pan crezca ahí y todos sean iguales. ¿Sí? Yo le pongo 80 gramos de masa. Pedacitos, 80, 90 gramos de masa. ¿Sí? Y lo único que tienen que hacer es... Extender. Háganlo primero. Déjenlos relajar cinco minutos y los vuelven a estirar. Y cubren el molde sin ningún problema. ¿Se entendió? Bien. Después, cuando... Miren, esto es lo que va a ocurrir. Mismo molde todo. Los pintan con un poquito de huevo. Cuando los extienden... ¿Eh? Acordate. Los extendés. Les das un ratito. Al ratito los vuelven a estirar hasta que lleguen al borde. O casi al borde. ¿Se ven ahí? Claro. Una vez que estén, es que los pintás con huevo. Ajá. Les ponen por arriba sésamo. Cocción. Horno. 180 grados. Tiempo de cocción aproximadamente 15 minutos es el promedio. Bien. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Lleva los chinitos si querés. ¿Me entendieron el pan? Buenísimo todo. Bueno, armemos hamburguesas, amigos. Tengo las hamburguesas. El pan sí o sí. Para los que arman hamburguesas saben que es fundamental esto. Los corto a la mitad y los tuesto rápidamente. Si los dejo una hora, queda pan seco. Es tostarlos. Un segundo. Están tostados en el momento en la plancha. ¿Sí? Algunos los tuestan. Le preguntan a la gente, che, ¿hay algún problema con el cerdo? No, ninguno. Donde hacen, ¿vieron? Las pancetas, los ponen en ese sector porque toman un saborcito interesante. El pan hay que tostarlo, ¿ves? Lo cortás a la mitad, lo tuesto ligeramente. Una vez que está, mirá. Vamos a agarrar. Ahí está. Pan. El queso que voy a utilizar, vamos a hacer, mirá las, estas. Estas son las que estamos haciendo de pollo. ¿Las ves? Sí. A estas de pollo, ¿sí? A estas de pollo, cuando están, las va sacando. Las podés sacar. Y si quieren, las pueden poner un poquito de qué arriba. Las saco sobre un papel y le ponen, este es queso tiboy. Cada uno el queso que quiera. Amigos, ¿vieron? Esto les pones el queso, lo llevas al horno un segundo y te quedan con queso. Si las hacés sobre la plancha, la plancha misma se funde el queso. A ver, te digo esto, grabátelo. ¿Viste la mayonesa? Estos son pepinillos agridulces. Entonces, esto es, escúchame, cebolla deshidratada. Bien. Tenía ajo deshidratado, cebolla deshidratada y... Ah, no, perdónenme. Cebolla deshidratada, ajo deshidratado y esto es mostaza. Ah, en polvo. Tres productos, más un poquito de páprica, pimentón. Un chorro de vinagre. Y esta supuestamente es la salsa de la hamburguesería más conocida del mundo. Ah, muy bien. Bueno, es la imitación de esa salsa, pero vos ya sabés el camino. Ajo en polvo, cebolla en polvo, mostaza en polvo, dijimos páprica o pimentón. Y después tenía pepinillos sin mayonesa, vinagre blanco o el vinagre que vos quieras. Haciendo pruebas, dirás, me gusta más o menos. Bien. ¿Está buena? Va a estar bien más, mirá. Dos. Más o menos, lo que quieras. Esto es mucha cantidad hoy. Está bien. Miren, yo le pongo así. Las armo así, las hamburguesas. Lechuguita. Sí. Una vez que tengo la lechuguita, entonces sí, le pongo rodaja de tomate. Tomate. Lo último que va en una hamburguesa es la hamburguesa. Más arriba la hamburguesa, salvo el huevo. Entonces, todo lo que le quieras poner abajo. No es que el tomate arriba, no. Es así siempre. Una vez que está, le ponemos la hamburguesa con queso. Buenísimo. Ya tiene el aderezo abajo. Sí. Y una vez que termino la hamburguesa con queso, puedo agarrar y decidir sí o no al huevo. Gobeling. Huevito. Queremos. Esto se las estoy preparando siempre, Tuscu, que van a comer hamburguesa. Hoy me dijeron, che, guárdate una. Le pones un palillo y esta es una buena hamburguesa. Mirá. ¿Qué es Rinaldi? Está robando. ¿La ves? Sí, está buenísima. Bueno, esta es la hamburguesa. Vengan acá un segundo y les muestro. Rinaldi robó, eh. Papas fritas, hamburguesas o hamburguesitas para los más chiquitos. Ay, divino. Si te querés hacer el canchero o la canchera, el huevito arriba es de codor. ¿De acuerdo? Entonces, sí, este fue el día de hamburguesa.